Nel Barte explicó que actualmente se están procesando los resultados de la encuesta nacional de evaluación censal, que evalúa la calidad de las encuestas realizadas durante el censo. De todas formas, la directora de línea aseguró que los resultados son confiables, al tiempo que reconoció que existieron tres grandes errores a la hora de la realización del mismo. Asumimos los problemas que existieron de planificación, mencionamos nuevamente los tres problemas que visualizamos como los grandes, que tenían que ver con la conectividad, la tecnología y la falta de recursos humanos. Los volvimos a plantear, la existencia de planes alternativos en unos casos y no planes alternativos en otros, y cómo implicó mayor periodo al que se había mencionado, y eso obviamente también se mencionó, el error de comunicar que era en un mes y después se llevó más tiempo. Desde el punto de vista de la calidad de la información, ya además ha sido, no implica el que se extienda en un tiempo mayor, no implica que la calidad de la información sea mala. En cuanto al dinero destinado, señaló que se está dentro de lo estimado. Y la información al día de hoy, lo que se tiene ejecutado realmente en el 2011 y lo que se tiene previsto por estos meses que se sigue usando el local, que se sigue trabajando en ese tipo de cosas, lo que se pagó de los evaluadores en el mes de enero, el presupuesto está dentro de los 280 millones que se habían votado para hacerlo.